Señores, cada artista pone sus condiciones en el cholito. Secretaria, ingresé en el canal de YouTube de Telemicro, metí el show de la comedia y estoy viendo que usted tiene un parecido impresionante con una que llaman La Vecina. ¡Ay, muéstrame! Igualita, está vestida igual y todo. ¡Ay, pero eso soy yo! El capítulo de la leche y el queso. ¡Genial! Igualita. ¡Vecino, ya que estamos aquí! ¡Vecino, no! ¡Es vecino! Me metí, me metí en la comedia. Ya vi, ya vi. ¿Qué quieres, secretaria? Aprovechando que yo estoy acá, yo quería comentarle que estoy muy tristecita. ¿Como La Vecina? ¡Sí! ¿Por qué está triste, secretaria? Porque voy a tener la casa sola todo este fin de semana. ¡Pero, vecino! ¿En qué? ¿En qué? Si usted me hace un chequecito por $25,000, pues ya no puedo. ¡$25,000! Ya no puedo pasar este semana. ¡Ese es el valor de la compañía! ¡No hay problema resuelto! ¡$25,000! ¡$25,000! ¡$25,000! ¡$25,000! ¡$25,000! ¡$25,000! ¡$25,000! ¡$25,000! ¡Y, ajá! ¿Usted lo cambia y cuándo llego yo a hacer el compañía? ¡Perece, perece, perece! Gracias. ¡Mi amor! ¿Ya conseguí los $25,000 para este estudio para que venga de Puerto Rico? ¡Gracias! Un besito. ¡Gracias! Hágame el favor y me llama el Cholito, que está aquí, tengo un mail, ¿oyó? No gastes los minutos. Yo estaba allá por ahí. ¡Qué bueno que llegó! ¡Hola! ¡Qué bueno que llegó usted y las damas! ¡Ay, Dios mío! Porque hay un joven, apellido Santos, que lo está buscando para un show. ¡Ay, sí, sí! ¡Eso es Anthony Santos! ¡Romeo! ¡Romeo! ¡Ay! ¡Eso es Anthony Santos! ¡Ay, Romeo! ¡Ay, mire, por cierto, llegaron! ¡Ay, mire, por cierto, llegó! ¡Ah! ¡Mucho gusto! ¿Qué hay? ¿Qué? ¡Sí! ¡Ah! ¡Todo bien! ¡Ah! Usted es amaca como que va a dar una trompa y al final le caruñe! ¡Ah! ¡Gracias por el contacto! ¡Gracias por el contacto! ¡Muy amable! ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 Entonces hablo con usted o con el joven? No, no, directamente con el señor. Hablo directamente con el joven y ¿listo? ¡Listo! ¡Sí! ¡Yo soy un artista humilde! ¡Ah! 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 ¿Puedes hablar directamente conmigo? Ok. Bueno, mire lo que pasa, lo primero que tengo que decirle es que no hay mucho dinero. ¿Usted tiene una fiesta ahí? Eh, una fiesta en mi casa, es algo privado para algunas amistades y eso, pero no hay mucho dinero realmente. Mire, mire, lo primero que yo le voy a decir a usted, yo como artista que soy, yo debo darme mis respetos. Yo para ir a una fiesta suya necesito poner mis condiciones, porque yo necesito... No, yo no puedo pedir con condiciones, ¿no? No, acostumbrémoslas con condiciones, vamos a darle así, vamos a darle así. ¿Cuánto usted me cobra por ir a la fiesta con las jóvenes ahí, a tocar y a bailar? Mire, yo me mido mayormente de acuerdo a los compañeros míos, por ejemplo, nosotros los colegas... Romeo Santos, por ejemplo, cobra un millón y medio de dólares. Yo puedo ir por cinco mil pesos allá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo no voy a dañar el negocio? Está muy caro, eso está muy caro, está muy caro. Eso mismo dije yo. Eso mismo dije yo. Cinco mil pesos es un abuso, dije yo mismo. Sí, sí, está muy caro, está muy caro. Además, yo creo que... Déjame ver, perece, déjame ver. Hello. Hello, la hermana mía. Ah, sí, sí, sí. Que está en casa. Sí, seguramente es loca conmigo, señora. Dígale, el cholito. Cinco mil pesos. Es mejor, es mejor, es mejor. No, mejor vamos a poner un karaoke. No, no, no. Dígale a la hermana suya que yo le voy en cuatro. En cuatro. Dígale que yo le voy en cuatro, dígale. Déjame ver. Yo le meto en cuatro. ¿Y nosotras bailamos? Sí, también. ¿Qué si cuatro? Está muy caro, está muy caro. Dígale, dígale, dígale que le voy a amanecer tocando por mil quinientos pesos. Ya, no, no bajó un peso más. No bajó un peso más, no bajó un peso más. No bajó un peso más, no bajó un peso más. Mil quinientos. No bajó un peso más, no bajó un peso más, no bajó un peso más. Ah, no, no, está muy caro, está muy caro. Mira, no sé dónde está la bocina del karaoke. Sí, la bocina. Tenemos esta bocina y todo. Mira, ustedes piensan así un sancocho, ¿verdad? De ese tipo de cosas. Yo batizo el fogón. Déjame, yo batizo el fogón. Yo le meto leña cuando falte. ¿Ya tenemos quién batiza el fogón? Sí, ya lo tenemos ya. Pero es el diablo que está conspirando contra mí, ¿eh? Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Diablo, pero... Yo no tengo tanto dinero. Yo lo único que he conseguido fueron cuatro cajas de cerveza y fueron gratis. Yo voy para la fiesta. ¿Y a qué va usted para la fiesta? Cuando se basen la botella y usted me la da, que yo la vendo. Con eso yo consigo. Vamos, vamos. Vamos.